Solo haciendo un pequeño resumen empezamos el día sábado con este tema que se llama la terapia de nuestros sentimientos que está basado en el libro de 1 Corintios 14-25 donde dice se descubrirán los sentimientos ocultos de su corazón y entonces postrándose adorará al Señor exclamando verdaderamente está Dios entre vosotros creo que a partir del día sábado que empezamos este tema no cabe duda que el Señor ha revelado cosas en nuestro corazón que estaban ocultas no cabe duda también de que Dios está ministrando nuestro corazón porque parte de la sanidad o como se dice sanidad en griego es terapia o sea cuando usted está hablando de la palabra sanidad en español en griego una de las formas como se dice es terapia y la realidad es que creo que la sanidad pastoral es precisamente la que se basa en una terapia hay diferentes tipos de terapia estuvimos platicando de que está la terapia de choque por ejemplo cuando los niños son muy mal creados los padres aquí hay campamentos específicos para niños con problemas de desobediencia y que son campamentos que normalmente están dirigidos por personas que estuvieron en el ejército y que los meten a ese campamento y con una terapia de choque les cambian el sentido de la desobediencia por el sentido de la responsabilidad y de otro tipo de valores pero lo hacen con una terapia de choque o sea con una terapia fuerte pero aparte de eso está en la terapia ocupacional que una persona cuando no se siente útil la ponen a hacer algo y entonces empieza un proceso de ocupación donde la persona se rehabilita dígase que por ejemplo viene una persona que está ha sido despreciada, humillada en la calle y viene a la iglesia y aquí le damos un valor y la ponemos a trabajar, lo ponemos a servir entonces la realidad es que esa terapia ocupacional cambia la vida de la persona si lo queremos ver desde el ángulo bíblico eso fue precisamente lo que Pablo hizo con Onésimo Onésimo iba huyendo de su amo se topó en la cárcel con Pablo vio que Pablo tenía un propósito definido sabía que era lo que estaba haciendo y aparte de eso le empezó a predicar el evangelio de vida que lo fue transformando y entonces lo que antes era algo inútil le dijo Pablo a Filemón ahora te lo envío como un siervo útil amén, entonces eso fue una terapia ocupacional amén, lo puso a trabajar le enseñó el sentido de la responsabilidad de los valores y la persona cambia también hay terapia sentimental y es el poder entender que es lo que hay en nuestros corazones entonces a raíz de eso empezamos con esto con este tema que se llama la terapia de los sentimientos y entonces dice acá en Marcos 3.10 es porque había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle amén lo que se refiere con esto es que el Señor está dispuesto a sanar tu aflicción no sé cuál sea la aflicción que el día de hoy traigas pero desde luego que esa aflicción es porque se alberga o se oculta dentro de los sentimientos una persona que está afligida es porque está enferma de sus sentimientos amén una persona que está azotada porque la palabra aflicción también se puede traducir como azote como una plaga como un mal entonces toda esa persona que se siente así es porque de alguna manera tiene afectados sus sentimientos y no cabe duda que llega el momento en el cual tenemos que hacer frente a lo que sentimos y eso nos pasa en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida no sé cuántos de ustedes han tenido que toparse con un sentimiento de egoísmo con un sentimiento de autosuficiencia de celos, de envidia, de rencor y has tenido que batallar contra ese sentimiento porque sabes que el sentimiento te está haciendo daño que está haciendo pedazos tu vida que está arruinando tu felicidad y entonces tienes que pelear y contender contra lo que sientes y es una pelea que solamente el Espíritu de Dios puede realmente ayudarte proveerte de la fuerza para poder vencer eso porque eso se alberga en el alma puede ser que una persona haya dicho yo ya no me voy a volver a casar jamás porque le hirieron de tal forma sus sentimientos que paró en un divorcio y se cerró totalmente a la idea de volver a casarse o sea no se recuperó se quedó ahí y no estoy diciendo que todas las que se casaron y se divorciaron se tengan que volver a casar no estoy diciendo eso estoy diciendo que hay necesidad de una sanidad para tener la mente abierta por si en un momento dado se presentara una segunda oportunidad porque hermano y quien quita que en la segunda oportunidad usted sea feliz ¿verdad? puede ser pero si tú te fijas en algo y te cierras en algo puede ser que por cerrarte es cuando más abierta tengas la puerta porque el cerrarse muchas veces es tener el alma herida y una alma herida cerrada es precisamente la puerta que el enemigo puede usar para poderte hacer daño entonces a raíz de eso empecé a explicar que habían relaciones que se daban matrimoniales que se daban por circunstancias que no eran el verdadero y genuino amor de Dios y empecé hablando acerca de la atracción o sea una persona puede ser atraída por otra sin necesidad de que Dios esté de por medio amén y entonces expliqué algo acerca de la atracción se recuerda que también hablé acerca de los deseos y hablé acerca de que hay gente que tiene necesidad de que aparezca un héroe que ese héroe le cubra su corazón en las heridas que la vida le ha hecho y entonces ahí fue donde prácticamente casi que nos quedamos pero el héroe prácticamente resulta ser un sustituto un sustituto de la gloria de Dios porque la Biblia dice y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible hace muchos años yo creía esto en el sentido de que yo era católico y que cuando asistía a una iglesia católica había cambiado la imagen de la gloria de Dios por una imagen que estaba ahí una estatua a la cual se le prendía una veladora o algo y eso también eso también aplica para esto pero que pasa cuando en lugar de ser una imagen una escultura es una persona que pasa cuando cambias el valor de Dios en tu vida por el valor de una persona entonces eso es también cambiar la imagen perdón cambiar la gloria del Dios incorruptible por una imagen de un hombre corruptible o de una mujer corruptible entonces es algo bien delicado y porque es algo delicado porque en el matrimonio puede ser que en algún momento pueda haber una exageración de atención a la otra persona de tal forma que la otra persona empieza a ocupar el lugar que debería de ocupar Dios digas en el caso de que por ejemplo la otra persona te dice mira yo no estoy de acuerdo en que vaya a la iglesia ah muy bien entonces nos vamos verdad pero entonces cuando te das cuenta de ese sentimiento te das cuenta de que tu corazón es sensible es frágil es manejable es manipulable es chantajeable que tu corazón no está firme en lo que debes de fijarte o que en algún momento perdió la firmeza como decía alguien ahí en un testimonio hace muchos años que sacaron me recuerdo que había hay un ministerio allá en Guatemala que se llama el príncipe de paz y en algún tiempo sacaron una gran cantidad de testimonios bien impactantes el loco de la cárcel era número 8 él es guerrillero y no sé qué no sé si ustedes se recuerdan de esos testimonios pero yo me recuerdo porque yo los ponía en el carro en un cassette todavía y había un uno un testimonio específico de un ex guerrillero un delincuente terrible y entonces dice que en un momento él llegó a su casa a traer una metralladora y su mamá lo vio y entonces cuando él vio a su mamá y él estaba cargando la metralladora le dijo sabes una cosa mi hijo yo no sé a dónde vas y no sé si vas a regresar vivo pero una cosa sí sé que Dios me dijo que mis ojos no se iban a apagar hasta que yo te viera a predicar en un púlpito y entonces dice que él cuenta en el testimonio que eso retumbaba en su corazón la firmeza de aquella persona que se había tomado el puesto en lugar de decir yo le creo a Dios antes que lo que estoy viendo ahorita amén o sea antes de lo que yo estoy viendo yo le creo a Dios y le seguiré creyendo a Dios y no importa cuántos años pasen pero le voy a creer a Dios conozco el testimonio de unas personas que estuvieron separados 25 años y a los 25 años se volvieron a juntar ni él se casó con nadie ni ella tampoco se casó con nadie y se separaron totalmente pero había una promesa de Dios que al final de los días iban a regresar y los dos iban a trabajar juntos para el Señor y los dos empezaron a trabajar juntos para el Señor y yo los conocí en el interior de la república hace muchos años entonces yo me pongo a pensar hermano que cuando Dios promete algo Dios lo hace ¿verdad? pero hay momentos en los cuales son tremendos momentos que se viven momentos de agonía no solo en nuestra vida personal sino que en nuestra vida de pareja hay momentos en que el matrimonio está temblando y hay momentos en que el matrimonio está fluyendo hay momentos en los cuales es para sembrar y llorar y hay momentos en los cuales es de cosechar y muchas veces la cosecha puede ser buena o puede ser mala amén y que pasa cuando viene una cosecha mala no sería bueno quemar todo rápido para que volvamos a sembrar de nuevo y seguir otra vez empecemos a poner diferentes bases las bases que pusimos la vez pasada resulta que cuando vinieron las tormentas se cayó la casa entonces ¿qué significa? que las habíamos puesto en arena no se sienta mal si eso le está pasando a usted porque acuérdese que Job dice que dice que el hombre que no es que no es sensato que no piensa bien pone su casa bajo la arena sobre la arena y cuando vienen los vientos la casa se cae ¿y qué dice de la casa de Job? ¿acaso no dice que un viento solano vino sobre la casa de Job y destruyó la casa de Job con todo y los hijos adentro? ¿sería que Job era sensato o será que Job había construido su casa sobre la arena? pero entonces ¿cómo es que Dios habla bien de Job? ¿no acaso el Señor conoce lo profundo de nuestros corazones? perdone con todo respeto ¿no sabe acaso usted que Dios si entiende que usted le quiere agradar? si entiende que usted quiere ser para Él lo mejor y que muchas veces le falla? ¿acaso usted no entiende un poco en la medida de nuestra poca sabiduría ¿no entendemos acaso el corazón de nuestros hijos solo con verlos cuál es la intención de su corazón? ¿acaso no sabemos que muchas veces ellos no quieren fallarnos pero nos fallaron? entonces ¿cómo es Dios? ¿acaso no Dios entiende nuestro corazón para poderlo restaurar? ¿sabe una cosa hermano? Dios entiende nuestro corazón más de lo que nosotros mismos no lo entendemos Dios sabe el peso exacto de nuestro corazón que nosotros no lo conocemos entonces fíjese hermano que muchas veces se establecen relaciones por deseos deseos yo deseo una mujer de esta forma yo deseo un hombre de esta forma yo deseo tal cosa pero no por no por lo que nos conviene sino que por lo que nos atrae fíjese lo que dice acá después de esto aconteció que teniendo Absalón hijo de David una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Amnón hijo de David o sea que era su hermano era algo algo indebido y sin embargo existió un enamoramiento ahí y dice Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó quiero preguntarle algo usted que sabe bastante de todo esto qué tipo de enfermedad era la que tenía Amnón un deseo insaciable uno pero hay una cosa bien tremenda aquí que lo que le estaba pasando a Amnón era algo psicosomático perdónen qué es eso es psicosomático es que el cuerpo manifiesta una enfermedad que no existe por ejemplo hay personas por ejemplo hay mujeres que en el matrimonio se desmaya por ejemplo ¿verdad? está el marido un poco enojado ya al suelo ¿qué te pasó mamadita vení levantate aire y todo ok ¿qué pasó? van con el doctor y todo no hay nada ok pero eso puede ser repetitivo por varios tiempos la llevan a la iglesia y dice hermano fíjese que la mujer se desmaya y todo oran por ella y todo no hay no hay demonio no hay espíritu inmundo entonces no hay nada ahí entonces ¿qué hay? mañas dijo la suegra esa tu mujer es mañosa te está manipulando y vos que si caes pero no ella tiene una enfermedad que es una enfermedad de su alma y que se manifiesta en su cuerpo eso es más común en el área femenina porque el área femenina es mucho más sentimental es mucho más sentimental y sensible que el área masculina pero también pasa en el área masculina enfermedades de sentimientos este hombre se enfermó ya no puedo ya no puedo vivir si no la tengo a ella terrible estaba totalmente ligado a algo a algo que no era correcto estaba atormentado amén supongamos que si el esposo va a trabajar llama unas 30 veces en el día a su esposa por el celular creo que el hombre está atormentado ahora échame la culpa a mí ahora échame la culpa a mí no mire lo voy a poner de ejemplo cuando yo vine acá a abrir la obra del señor una de las cosas que me ocupé pero tremendamente era de llamar a mi esposa a diario por lo menos tres veces al día por lo menos tres la llamaba en la mañana va mi amor cuando iba al 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 trabajo le decía ya vas al trabajo si ya voy al trabajo que clientes vas a ver hoy pues tales clientes y en donde están en tal parte ok va mi amor que Dios te bendiga besitos y va que todo te salga bien como a la una de la tarde cuando estaba almorzando siempre me recuerdo que me comía una chica en sala ahí en todavía estaba a dieta hermano ahí en el red café me tomaba me comía una chica en sala y en lo que estaba comiendo yo ahí con el teléfono y como vas ya comiste aquí estoy comiendo también ay que bueno comamos juntos tú allá yo aquí verdad y en la noche ya cuando llegaba de la iglesia la volví a llamar ya llegaste ya llegué me costaba más en invierno porque son dos horas de diferencia verdad pero entonces se da usted cuenta había una necesidad porque había soledad en mi corazón no estaba completo entonces como no estaba completo esa necesidad provocaba una ansiedad un tormento en donde está que está haciendo no por celos sino que por necesidad de ella verdad o sea por necesidad de su compañía vaya está bien pues por las dos cosas sí dice Andrés pero mire el punto es bueno pues por las dos cosas vaya gloria a Dios nada queda oculto el punto es de que había un problema pero ese problema si hubiera continuado patéticamente en mi alma si hubiera hasta convertido en una enfermedad vaya algún día voy a tener la oportunidad de mostrarle la foto que yo me tomé con ella cuando ella vino por primera vez y las fotos que me tomo ahora y usted va a ver la diferencia usted no ha visto la diferencia en sus fotos por casualidad ha visto los diferentes rostros que usted tiene no le hablo de aquella cuando usted usaba afro y era joven no, no, no no le hablo de eso le hablo del gesto que hay en su cara en su cara en su rostro como es como es que se ve digamos si es que usted va como la luz de la aurora o si es que va como la tiniebla de la noche verdad o sea como es que está su rostro como es que usted se ve se ve usted lo sano alegre porque mire hermano digamos que se toma usted una foto y aparece usted así viene a la iglesia y conforme va viniendo a la iglesia usted va como que relajándose va a través de la palabra y entonces ya cuando usted ya tiene años en la iglesia usted se ve más joven y que pasó Dios devolvió los años Dios arrancó ese tipo de enfermedad y te dio una nueva vida pero terrible fuera que usted viene así y que al cabo de los años yo estoy así está terrible usted eso no puede pasar y si está pasando traiga la fotografía aquí reprendemos en el nombre de Jesús amén porque no es correcto digamos que yo puedo ver aquí rostros cuando vino Josh traías otra cara y mira la cara tan bonita que tenés ahora alabado sea Dios verdad que sí se te gusta la cara de Josh verdad él venía de otra forma pero mire ahora está ya con cara de ovejita más bien dicho de ovejito verdad y veo aquí algunos rostros que venían muy duros y que ahora están suavecitos bien alegres y cada vez mejor significa que el tormento se ha ido hermanos por el amor de Dios crea que el que el tormento ya se fue aleluya y si no se ha ido pues que se vaya que se vaya la tormenta arréglese límpiate la cara dice amén y preséntate dice que aquella agarró se fue corriendo con su suegra con la que era su suegra y le dijo que ahora hoy es el día de que van a recoger la cosecha ok mujer agarra tu mejor vestido échate tu mejor perfume lávate la cara y preséntate ante el hombre y a que agarró su mejor vestido se limpió la cara como pudo se echó su perfume porque hermano si usted era legalista créanme que la Biblia dice que Ruth hizo que se echaran se echó su perfume cuando la palabra dice ungete con que se unge con aceite y que aceite era aceite de mirra y que es el aceite de mirra un perfume o sea que acechó su su olor a mirra y todo y llegó con voz y esperó el momento adecuado que significa eso se tiene que arreglar la hermana o como me dijo aquella hermana hermano me dijo ok que le dije usted usa desodorante si le dije por eso es que el Espíritu Santo no se mueve muy bien aquí por eso es que se mueve con libertad le dije alabándose a Dios porque aunque usted no lo crea el Señor huele amén gloria a Dios lo dice el libro del Cantar de los Cantares que aquella se unge con bálsamo con mirra y con un montón de cosas entonces significa que el Señor huele amén y que olió el Señor cuando aquella le rompió el perfume de alabastro dice que se llenó toda la casa de ese aroma ala que rico amén o sea que la iglesia tiene un aroma no solamente el aroma espiritual sino que también tiene un aroma corporal que el Señor se lo permite amén claro que cuando usted compre un perfume no va a comprar uno que se llame poison aquel echándose su veneno no 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 compre un perfume decente amén alabaose a Dios porque fíjese hermano que a veces en determinadas temporadas de la vida nuestras hormonas cambian entonces puede ser una relación hormonal y no espiritual solamente ahí te puedes definir hermano porque me fue tan mal en mi matrimonio no sería que estabas en un problema hormonal y por eso te fijaste en la persona entonces fíjese lo que dice en segunda de Samuel 13 11 cuando ella le llevó las tortas para que comiera él echó mano y le dijo ven acuéstate conmigo hermana mía pero ella le respondió no hermano mío no abuses de mí porque tal cosa no se hace en Israel no cometas esta infamia pero él no quiso escucharla como era más fuerte que ella la forzó y se acostó con ella y después de eso la odió como nunca todo el mundo se quedó callado ¿por qué cree usted que se quedó él en el plan de odiarla? porque él ya estaba satisfecho ya había logrado su propósito y ya la había menospreciado o sea que no era porque él la amara sino que él la deseaba hormonalmente entonces una relación no se puede no se puede dar a raíz de hormonas sino que se debe de realizar a raíz de cosas que sean sustentables y que sean de cimiento o de cosas que tengan cimiento que tengan base póngame un ejemplo hermano mire veamos algunas cosas bien interesantes que debe tener un matrimonio que es de Dios lo primero que tendría que tener es usted está en la voluntad perfecta de Dios o en la permisiva o fuera de la voluntad mire pues cuando está fuera de la voluntad es que Dios se opone a que usted esté con esa persona cuando está en la permisiva es porque Dios permite aunque no es lo mejor y cuando está en la perfecta es porque fue de Dios con señales prodigios y maravillas y le voy a explicar algo cuando se trata de un matrimonio de esa categoría definitivamente hermano puede venir cualquier tipo de tempestad que el matrimonio va a permanecer porque fue dado en base a un momentum de Dios a algo que pasó en la vida mire le voy a contar mi testimonio yo llegué a una iglesia bueno primero que todo yo venía de una iglesia donde no creían en demonios ¿verdad? o sea donde no tenían la doctrina de la liberación para ser más exactos pero en eso me di cuenta que se estaban manifestando demonios y entonces tuve que ir a consultar mediante un programa de televisión a una iglesia que si creían en la liberación llegué al lugar y el primer liberado fui yo algún día le voy a traer al que me liberó a mí tal vez de paso lo libera usted también no, no, no usted no necesita en este momento liberación porque usted está bien pero el punto es que llego a ese lugar y bueno ok pasó el punto fui liberado y me dice vaya a tal iglesia que está en tal parte ahí es de las personas que creen como nosotros amén dije yo y me fui a la iglesia y me fui a sentar hágale cuentas usted que era una iglesia enorme y yo estaba sentado poco más o menos donde está ya aquí entré con mi hermanita y todo y me sentí ahí cuando en eso me di cuenta que alguien estaba enfrente yo me sentí que era para dejarme y entonces resulta que quien estaba enfrente era mi esposa fíjese que es bien curioso esto hermano mire le voy a explicar por qué primero que todo es bien curioso porque yo conozco a mi esposa desde que éramos bien chiquitos pasamos el terremoto juntos no en la misma champa ni en las mismas champas pero ella en su casa y en la mía pero jugábamos en el tiempo del terremoto jugábamos tenta en la cuadra cuando todavía se podía jugar pasan tantos carros que nadie puede jugar ahí y así crecimos y a mí siempre me llamaba la atención ella yo decía que bonita pero cuando platicaba con ella me recordaba que ella era evangélica y entonces algunas cosas ella no le decía mira y por qué no vamos a un repaso no, eso no eso no está bien a la que aburrida decía yo y de repente cuando ella va viendo que yo estoy ahí sentado atrás de ella ella casi le da un soponcio de saber que yo estaba en la iglesia y me dice tú me dice y yo le dije si yo le dije aleluya pero sabe una cosa que yo estaba con la necesidad de saber que iba a ser algo de Dios estaba con una gran necesidad que no me podía atrever a que no fuera algo de Dios y entonces como yo tenía aquí mi bolsita tenía una lista de 10 cosas que yo le había pedido al Señor cosas raras una de ellas es que no durmiera en una cama tan aguada sino que durmiera en una cama dura esa era una de las peticiones imagínense Señor te pido que por favor no vaya a dormir en una cama aguada Señor te pido no me recuerdo de las 10 que le pedí pero de algunas Señor te pido que por favor le gusten las ventas Señor y pedí una lista y se me olvidó pedir otra lo que no pedí era lo que al Señor le convenía que no tuviera entonces mire hermano bien tremendo porque esa tarde le dije ¿por qué no salimos a comernos un helado? y nos fuimos a McDonald's y la invité a un sunday todavía no existía el colesterol en mi vida en esa época y entonces ahí comiendo el sunday empezamos a platicar y así entre cuento y cuento le dije ¿tú nunca has vendido? le dije claro me dijo yo vendo dije check y así le fui pasando el examen no se lo pasé toda esa tarde porque ni mueve y dormís en una cama dura pero fíjese que yo tuve certeza tan pronto que a los 15 días me le declaré y le ofrecí matrimonio de una vez el único problema es que Dios no le había hablado a ella porque a veces Dios le habla más rápido a unos que a otros pero fíjese que fue algo tremendo porque sé hasta la fecha que no fue algo hormonal sino que fue algo que fue puesto poco a poco por el Señor y que se fue dando entonces mire hermano a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo es nuestra relación entonces puede ser que en este momento usted diga es que mi relación toda la vida fue pasional ok fue así pero lo puede usted componer porque el mismo Dios que permitió a Keo ha permitido también que hagan batallas sobre eso que permitió o sea lo que permitió fue entre nosotros algo que sabía yo bien seguro y que ella se fue dando cuenta después de que era de Dios pero a través de todo esto después de eso no porque fuera de Dios no han habido batallas pero hay una certeza entonces que te quiero decir yo a ti en esta noche porque no le dices al Señor dame la certeza de que la persona con la que voy a estar voy a estar toda la vida dame esa certeza dame la certeza de que en este momento pueda estar pasando un problema dame la certeza pero también puede ser que sea otro tipo de certeza la que Dios te tiene que dar que no era la persona y que cuando te das cuenta que no era ok tienes que tomar una definición ¿me entiendes? y entonces hay que entrar a un proceso de administración para ser sanado de todo lo que pasa amén y puede ser que Dios te haya dado la certeza pero que ahorita estés librando una batalla tan terrible que sientas que no aguantas y ahí es donde Dios opera Dios opera en tu corazón porque te da fuerzas de donde no hay porque te confronta porque te hace ver que dentro de tu corazón todavía hay cosas que pesan que las tiene que sacar y que tú te habías dado cuenta que tal ya estaban muertas entonces este es un tiempo en el cual tiene que salir esa carga que tienes adentro y tienes que ir al nivel de lo que Dios exige amén ministremos en el nombre de Jesús si alguien hoy necesita un tipo de sanidad en sus sentimientos y de limpieza puede venir usted acá y decirle Señor yo necesito que haya un cambio en mi corazón en mi vida que haya